Mateo on the beat Hola, soy Mateo on the beat y los quiero dejar invitados a ver cómo produce la canción ¿Cuál es su nombre? de Lukey Brown y Jere Glenn Lukey me llamó un día al estudio y me dijo, hermano, mira quiero hacer como un flowcito de pista como más para el verano, ya como se venía el verano Partí con esto con unos sonidos ya más tropicales, unos plaques Yo empecé a tocar en el piano unos acordes y le quedó gustando y ese plugin es nativo del DFL y después le puse una línea de bajo después le agregué unos hi-hat y lo otro que le agregué a la intro como para darle como ambiente fueron una marimba y ya con esos tres sonidos la intro de la canción está más que lista y pasando al coro solamente le agregué dos sonidos más este yo creo que es un sonido característico del tema lo saqué del bar tuyo también después le agregué unos strings y después le coloqué las percusiones típicas del reggaeton y la única cosa diferente que hice fue la parte del jele cuando entra y ahí lo que hice fue llevarme más por la esencia de plan B como de chencho le puse otros plaques normales y también un lead que vaya acompañando a la entrada y ahora hay una parte que tengo aquí que no la colocamos porque el jele quiso en esta parte ponerle trap y yo lo que tenía pensado colocarle antes de que fuera trap era esto que era como una especie de estilo como funk brasileño un momento creativo dentro de lo que fue la sesión yo di mi opción como de funk y después el jele me dijo oye si le metemos trap el cliente siempre tenía la razón entonces y dejamos el trap y fue la versión ya final que salió el tema lo grabamos solamente para el looky y lo primero que surgió fue decir estas palabras el looky me dijo oye podemos montar al jele y no se que y le dije si el tema esta como para el jele llegó al estudio y grabamos lo que fue su parto que después en verdad lo cambio todo me dijo mira hermanos es que hice el chanteo muy apurado no le metí tantamente entonces hizo el chanteo de nuevo para mi quedo mil veces mejor la estructura del tema es de verdad super rara porque esta intro, coro, chanteo, intro, coro y chanteo le he intentado agregar varios efectos como de entrada de aire que se le llaman me apoyé de lo que había dicho el murciélago el tema de dar ese apoyo a los filmmakers y todo entonces le quise dar esos cortecitos también característicos que tiene aquí la pose viene aquí por repetir lo mismo que hice con el looky de los cortes en el chanteo del jele y aquí hay unas armonías que le pusimos cuando él entra uno en el piano cuando toca un acorde son tres notas diferentes que generan un acorde esto es exactamente lo mismo en las voces siempre intento yo rellenar cada espacio vacío que haya entre vos y vos con algún apoyo o algún efecto para subir al tema para que nunca baje hay una parte del looky tampoco que salió y aquí también hay una parte que es del jele que tampoco salió para concluir el tema no le quisimos meter tanta pauta para que la gente al momento de terminar el tema quisiera volver a escucharlo y también ahí ocupe el tema de los cortes le coloque rever, delay y un gross beat que le da ese movimiento a las voces la verdad que con el tema no esperé que fuera tan exitoso como lo está haciendo agradecido con la gente que le gustó y con la recepción oye aquí metió Andy Beats y esto fue como produjo el tema cual es su nombre el jele Klein y Lucky Brown, aquí estamos en la nota oye esto no lo debería mostrar el jele me va a retar pero esto es lo que se viene para el disco todo el mundo